en esta ocasión vamos a hacer una salsa y es la mejor salsa que se van a comer en su vida voy a primero voy a poner los tomates aquí en el comal para que se doren y también voy a poner dos chiles habaneros a mí la salsa me gusta muy picosa lo voy a dejar allí para que se pongan bien doraditos y continúo haciendo lo demás que tengo que hacer miren los tomates ya están doraditos también los habaneros bien como están los habaneros ahora lo que voy a hacer que lo voy a retirar del comal para ir cortando lo demás y porque tengo que freír todos los chiles que tengo que poner a la salsa lo voy a poner aquí en este recipiente y que se enfríen también aquí tengo una sartén y le voy a poner poquito aceite una cucharada y media porque hubo todos los ingredientes que le voy a poner a la salsa lo voy a hacer fritos y ahorita les enseño voy a cortar unos unos ajos miren fueron 1 2 3 4 5 bajos el ajo le da mucho sabor eso también lo voy a lo voy a freír pero no más que quiero hacer los pedacitos para poderlo guisar y después lo tengo que machucar también en un morcaje también le voy a poner cebolla yo le voy a poner cebolla de esta morada puede ser cualquier cebolla después lo voy a freír como les dije porque quiero que quede suavecito para poderlo machucar también le voy a poner dos jalapeños no más que los tengo que limpiar me sacales toda la semilla porque lo más picoso de estos chiles es la semilla esto también lo hago pedacitos chiquitos y también le voy a poner de este chile se llama pimiento pimiento uno va uno pero todo le dicen pimiento no sé en otra parte como le dicen lo voy a cortar y también le voy a sacar las semillas y también lo tengo que hacer así como hice el chile jalapeño también lo mismo procedimiento limpiarle sacarle las semillas hacia los pedazos también para poderlo guisar también le voy a poner un a no más la mitad de él del mango esto le da mucho sabor se siente raro pero queda muy buena la salsa se siente como dulcecita picosita no sé con el habanero como el habanero está muy picoso y le pones el mango como que suaviza la salsa lo picoso que tiene no me voy a poner un pedazo no más y también lo tengo que guisar y ahorita les enseño lo demás que tengo que hacer esto lo tengo que cortar también en pedacitos así como he cortado lo demás espero que hagan la receta y verán que les va a gustar como queda esto queda muy bueno y lo pueden acompañar con cualquier carne con pollo con lo que sea con pescado le voy a poner otro pedacito más es el mismo procedimiento que todo lo que he hecho todo lo que he cortado ya está el mango aquí y ahorita lo que voy a hacer es guisarlo todo en una cacerola y con aceite y ahorita les enseño aquí tengo todos los ingredientes que corte miren aquí está el mango los chiles y la cebolla y los ajos también ahora lo que voy a hacer es guisarlo en un sartén esto lo todos los chiles que dice con el mango miren ya está esto tiene que quedar suavecito para que esté muy blandito para poderlo machacar en el morcaje también le vamos a poner cilantro este también es un ingrediente que también le da mucho sabor a la comida a la salsa y a lo que sea esto lo vamos a machucar bien no tengo la piedra para el morcajete miren no la encontré no me quieren vender también la pura piedrita tengo que comprar todo el morcajete y está bien caro miren ahí quedó el cilantro ya ahora lo que voy a hacer ponerle el tomate miren los tomates con todo y cáscara lo voy a ir haciendo por parte porque el morcajete está muy chiquito y pienso que no me va a caber toda la salsa ahora lo que tengo que hacer es también apachurrar los tomates estos están muy blanditos muy suavecitos y ahora le voy a poner todo el guiso que hice miren no lo voy a poner todo también le voy a ir tanteando para para que me quepa todo porque falta le tengo que poner más ingredientes ahí va quedando la salsa miren el mango como está bien suavecito miren se deshace muy pronto miren como queda también le voy a poner aguacate están bien maduros y también lo tengo que apachurrar así esto lo que más me costó apachurrar es el cilantro miren esta cita buenísima le voy a poner los dos chiles habaneros los que tosté miren como quedaron pero están picosísimos eh con los chiles tienen que tener mucho cuidado cuando los cortan también los tengo que poner ahí miren ya casi no cabe la salsa también le voy a poner un limón esto también le da mucho sabor a la salsa también le voy a poner una cucharada de sal yo creo que media cucharada porque es muy poquita salsa y le voy a poner también una cucharadita de pimienta y lo que voy a hacer es revolver todo esto miren como queda esto buenísima eh bueno y hasta aquí el video y espero les haya gustado y suscríbanse a mi canal y los vemos hasta la próxima eh bye 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 bye